Amado mío, antes que te vayas a descansar, quiero que sepas algo muy importante, algo que mi corazón no te lo dice tan seguido, pero que siento, si, siento dentro de mi alma que tu amor me hace soñar de día y de noche, aunque paso 12 horas despierto pensando en ti y las horas que estoy dormido, lo único que hago es soñar contigo, soñar que estés a mi lado, soñar que te miro, soñar que me beses, soñar que nunca te vas a mi lado, no sé que haría si un día la vida te arrebata de mi lado, sentiría que eso sería mi final y mi muerte por completo, me duele saber que a veces no estás a mi lado, pero sé que el tiempo pasará volando y nuevamente estaremos juntos, pero para mientras todas las noches sueño que estás a mi lado, sueño que me des amor, de día te pienso, si amado mío, te pienso, te anhelo, te amo y de noche lo único que puedo hacer es soñarte, soñar que estás a mi lado, soñar que con tu voz magnífica me dices, te amo, tú me llenas de paz y de alma, me encanta saber que estás a mi lado, sé que el día se terminó y ahora te toca descansar, pero antes que te vayas a dormir, quiero decirte que cada día te amo más, cada hora del día que pasa solo pienso en ti, solo pienso que vas a estar a mi lado algún día, buenas noches amor, ahora que ya sabes lo que yo siento por ti, ya puedes dormir, ya puedes descansar, ya puedes cerrar tus bellos y maravillosos ojitos mi vida, buenas noches, que descanses, que sueñas con los angelitos vida mía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!